...en el tiempo, pero no podremos localizarlo hasta que la nave termine de autorrepararse. ¿Y qué vamos a hacer hasta entonces? Dice Garavito que si encontramos un petroglipo como este, la reparación podría terminarse más rápido. Es como una piedra tallada con arte indígena. Sí, además es como una tarjeta inteligente que controla los sistemas de la nave. Pero se dañó por las energías del vórtex. ¿Y de dónde vamos a sacar otro? Yo los ayudaré con gusto. Hola chicos, encantado de conocerlos. Me llamo Luzara. Espero que Cometa esté bien. Seguro que sí. Además, alguien tenía que quedarse cuidando la nave. No te p...